¡Maldito agorero! ¡Atención! A ver, Don Iván. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Pero podemos suspender la lluvia. ¿Qué es eso? La podemos suspender, podemos dejarla horas después del asado. Ya. O sea... Lo podemos hacer. Don Iván, por último para... Mientras tanto, el día de hoy, en general, el tiempo se ve muy estable. No hay lluvia, salvo en Magallanes. Solamente viento en la costa, que va a llegar incluso a 40, 60 kilómetros por hora en algunos sectores de la costa. Especialmente acá en la región de Coquimbo, por el Borde Costero, ya está la región del Maule. Eso es para hoy día, ¿no, Don Iván? Eso es para hoy día, sí, efectivamente. Porque sistemas frontales a las portas no hay, salvo en Magallanes, se ve bastante nubosea acá en el sector del océano. Pero un sistema frontal que afecte. De alguna manera, algún asado programado para el día viernes, por el momento, no tenemos. No, no tenemos. ¡Qué guay! Un aplauso para eso, por favor. ¡Qué buena noticia! Por lo menos. Pero, sin embargo... ¡Ay! Pero, sin embargo... ¡Ay, maldito agonero! La posibilidad de que caigan gotas existe. ¡Gotas! ¿Cómo? No, gotas. Voy a ver, pero gotas. Pero ayer, Cristian, yo lo vi, como por ahí en el canal. Sí, sí. Y estaba así como con los dedos cruzados. ¿Para qué llueve? ¿Para qué llueve? ¿Para qué llueve? Yo lo vi con un poncho. A mí me llegó un billete. Yo lo vi con un poncho. Y decían, ojalá que llueve. Me llegó un billete. ¡No! A ver, a ver, muéstralo, muéstralo, muéstralo. A ver. Sí, era Sánchez. Era Sánchez. Una lucha. Una lucha. Se da producto de este sistema frontal en altura. Eso significa que se deja solamente nubes. Una vaguada costera incipiente al norte de La Serena. De hecho, solamente hay bancos de niebla. Nada más que eso. Pero las altas presiones mandan el día de hoy. Y esto ojalá que se mantuviese por lo menos hasta el viernes de la noche. Porque es difícil. Porque este sistema sí va a llegar. El viernes de la noche llegan las precipitaciones. A la región de los ríos, los lagos, la región de la Ucanía, la región del Bío Bío, la región del Maule. Y la región de los híos. Y, 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 Rm. ¿Nos saltamos? En una de esas caen gotas en Santiago. ¡No! ¡Gotas, gotas! Por el momento de la precipitación la mantenemos para el día sábado acá en Santiago. Pero gotitas no podemos descartar porque van a ver mamatus ese día en la noche. ¿Perdón? ¿Quién va a ver? Sí. ¿Mi mamá? Mamatus son nubes cargadas de agua. De ahí es el término mamá, recordemos. Y obviamente pueden caer gotitas. Pero eso no va a impedir que la parrilla se aparte. Aquí. No, no. Pájate un punto de vista. Perfecto. Entonces, ¿se puede encender? No, si no pongáis cara, no pongáis cara. No, lo que tiene que tener cuidado cristiano es con el tendido eléctrico. Exacto. El viejo lo hago por seguridad, ¿se suspende el asado? No. Bueno, encarpamos, hombre, encarpamos. Estoy llamando al Tiro, Carpas Munizaga. Al Tiro, alo, Carpas Munizaga. No, ni siquiera si en la casa cabemos todos adentro. Cabemos todos adentro. Así que no hay como correrlo. Sí, no, y además que si caen son gotitas. Nada más que eso. ¿Vegamos al Tiro? ¿Vegamos al Tiro? ¿Se parece? No, no lo dicemos. ¿Cómo va a estar? Entre nublado y parcial, así va a estar. Entre Tiro y los vilos, aquí entre nublado y parcial. Como mi suegra. Una tarde bastante cálida. Muy bien. ¿Tú han sido? Cálido porque ayer la máxima fue 24.9, hoy esperando algo muy similar, 24 o 26 grados dependiendo de la comuna, acá en la región metropolitana, de repente algunas nubes, de repente menos, o sea, podría estar a 8.9. Es el término, a 8.9. Con poca ventilación, con rayos de sol, con sectores nubosos, así que una tarde cálida, a 8.9, término antiguo, más lo más antiguo. Bien. Y la mínima ya se produjo, fue 8.6, muy temprano. ¿Y vamos a hacer una metáfora? Ya viene la comedia. Cuando uno está en pareja, uno muchas veces está en un buen momento. Ya. Y uno dice, ¿qué tendría que pasar para que este buen momento... ¿Perture? No, no, se rompa y empecemos a pelear. Ah, eso. Te lo pregunto en términos meteorológicos. Ahora estamos en un periodo muy bonito, de 30 grados, de 26 grados, de 25 grados. ¿Qué tendría que pasar para que todo esto cambie y se nos empiece a nublar, empiece a bajar las temperaturas, a llorar? No, es muy tonto lo que estoy diciendo. Fácil, que te revisen el WhatsApp. Una cosa así. Entiendo lo siguiente. Usted me pregunta directamente qué va a pasar para que no se realice el asado. No, no, Diego, lo puse el día. Ah, ya, ya, ya. Me lo puse el día de esa manera. Igual es la pregunta larga. La pregunta larga. Es como la pregunta de la noche. Bueno, lo que puede pasar es que llueve el día, viene la noche, cosa que no va a suceder porque me ha caído el gota. Ya. Tiene que ver cómo sacársela. Perfecto. ¿Cómo va a estar el día? Esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. La media pregunta y me dio una respuesta de porquería. No, sí, es que hay que ser sencillo y responder por la verdad. La verdad es que no se la va a sacar. Ya, bien. Bueno, pero de todas maneras, amigos, hay que llevar por si acaso un paraguas personal por si llega yo. Oye, pero si llueve tiene una cosa muy positiva que ayuda a las alergias que andan tan fuertes. Los plátanos orientales y el arce están en su apogeo. Los odios. El plátano oriental está en su apogeo junto con el arce. Bien. 10.2 es la temperatura del momento. Esperamos en general cielo nublado, cielo parcial y así hasta... Y aquí está el... Miren, miércoles siempre nublado. Y miren el sábado. Incluso tenemos una temperatura bastante agradable. Mira, qué rico. Ni suión y calor a la hora del asado. Asado. De manera que la parrilla nos calienta a nosotros. Qué rico. Iváncito, ¿va a correr viento? En la noche no. 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 No llevé el volantín. No lo llevé. No, no es que lleve volantín en serio. Sin volantín. Cielo nublado y pueden caer gotas por el tipo no doce. Iván, pero ¿por qué se quiebre? ¿Por qué de viernes venimos? Hay 25, 24 grados. Ya 22. Sí. ¿Pero por qué se quiebre el día asado? Perdona, miren, 15, 8, 7, 8, 8. Ahí, ahí, mi metáfora del amor. Ahí. ¿Qué tendría que pasar? Porque todo esto lindo cambia. Esa es la porquería que tenemos acá. Mira. Esa era la pregunta. Aquí Andrea cambia fundamentalmente porque llega un sistema frontal con otra masa de aire diferente. La masa de aire antes del frente es la misma. Si ustedes se fijan, las temperaturas son muy similares. Y a medida que avanza el frente, lentamente. Eso, eso, así va. Así va. Lentamente. Eso. A unos 15 kilómetros por hora. Oiga, pero ¿cómo avanza? Llega el sistema frontal, cambia la masa de aire, se va a esa nubosidad estable y comienza a precipitar en la mañana. Lo más probable es que algunos chubascos dispensos en la mañana ya después del mediodía toda la RM con lluvia y terminen la noche. Don Iván, a la nueve. Todo el día viene la noche. Podemos seguir el sábado en la noche o en la noche no va a llover. Eso quería saber. Don Iván, a la nueve de la noche, ¿va a llover el sábado para los que tenemos concierto ese día? Es muy difícil. Es muy difícil que esa hora esté con lluvia. Lo más probable es que entre las nueve se acabe la lluvia. Muy bien. Eso es por el momento. Y el día domingo cambia radicalmente y después vienen las altas temperaturas y va a estar parcial incluso ya en la noche, el domingo, el cielo prácticamente despejado. No salvamos, Andrea. Cambia porque se va al frente y llegan las altas presiones de origen frío. Don Iván, ya que estamos en las preguntas personales, todo el mundo preguntando de acuerdo al carrero que tiene. El sábado en la región de O'Higgins, ¿llueve en la tarde o noche? En la noche del día sábado, no. En la región de O'Higgins, en la noche, no. ¿Tengo un pituto allá? Antes sí. ¿Un pituto allá? Antes sí, sí, antes sí. Revisión del país, ¿te parece? Veamos, veamos. Vamos por el norte rápidamente. Nuestro amigo Darika, el día de hoy cielo nublado despeja transitoriamente y se nubla. Sin embargo, Iquique va a quedar parcial. Para Calama, 1,24 la extrema, siempre cielo claro. Viento moderado en la tarde, 40 kilómetros por hora. El extremo. Antofagasta va a estar nublado, se despeja, queda parcial y se vuelve a nublar. ¿Eso? De todo. Máxima de 18. Copiapó, algunas nubes matinales, después cielo claro, máxima de 22. Hay niebla en parte de la región de Coquimbo, pero va a despejar con una máxima de 16. Va a quitar la máxima. 28 para los Andes, muy nuboso, rato parcial. En Valparaíso parcial con 22, 24 lo ofrecemos a Rancagua. Y se lo vamos a cumplir con 24. Cambia radicalmente en Talca. Porque el Maule tiene una temperatura máxima tan baja respecto a Rancagua, que está en Aladito, porque va a estar con bastante humedad durante la mañana. Y las nubes recién quebran en la tarde máxima de 15. 19, sí, 19 esperamos en Chillán el día de hoy, con cielo parcial. 17 en Concepción, 16, 14, 14 grados en Osorno. En general, solamente nubes parciales con bancos de niebla matinal. La región de Los Lagos continúa acá con Puerto Montt. Gracias, señor Lorca, por la información. Ahí está Puerto Montt, mire. 13 grados. En Quellón va a despejar también en Chaitén, se nubla en la noche. Para Coyhaique también soleado con 10 grados, una máxima bajita. Alta presión fría en esa área, 2 grados bajo cero la mínima. Para Puerto Natales, solamente nubes el día de hoy. En Punta de Hena y Puerto William, precipitación y viento hasta 80 kilómetros por hora. La máxima, 8 grados. Los prósticos insulares. La isla Rey Jorge, territorio antártico chileno, 0 grados, agua, nieve y nieve. A Chilera de Juan Fernández, muy nuboso, con 15 grados, viento moderado. Ramanuí, 22 grados, con chubascos el día de hoy. Reiteramos que en Santiago esperamos una máxima entre los 24 y los 26 grados, dependiendo de la comuna. Y en general va a estar nubosa la capital, entre nublado y parcial. Y eso sería todo, sin lluvias por el momento, porque las lluvias vienen el sábado. En la noche del viernes, de repente podría caer una que otra rota. Vamos a estar muy atentos a ese pronóstico para ver qué es lo que pasa. Pero ustedes saben que el tiempo nos acompaña de esa forma en todo el mundo. Claro que sí. Sí, hay algunos fenómenos meteorológicos importantes por ahí. Así es. Y por lo menos...